Hola Kpoppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Este mes ya que el poster estará en varias partes de Seúl para que los fanáticos se detengan y tomen una foto de Dream to Fly que saldrá el 8 de abril a las 12 pm hora coreana. Y Jimin de BTS es visto llorando detrás del escenario. Jimin de BTS rompió el corazón de los fanáticos cuando fue visto llorando en el segundo episodio de Burn the Stage, una serie documental dedicada a capturar momentos más personales detrás de cámaras de BTS. Poco después de completar su actuación The Light durante BTS Wings Tour 2017 en Chile, Jimin se quebró por una frustración y estrés de que había hecho su mejor esfuerzo en el escenario. Jimin afirmó que estropeó la actuación en solitario porque se le quebró la voz y su micrófono seguía resbalando. Jimin explicó en una entrevista más compuesta que se siente extremadamente estresado cuando tiene una actuación en vivo solo debido a la presión de hacerlo y ofrecer un espectáculo perfecto para sus fans. Jimin agregó que su garganta no estaba en las mejores condiciones, cuando los factores se sumaron lo llevó a ser algo menos que perfecto y a él le dio un mal momento. Después de ver el episodio de Burn the Stage y la actuación solista en Chile, los fanáticos reaccionaron con sorpresa de que Jimin estaba tan estresado por errores que eran prácticamente imposibles de apreciar. La mayoría de los fanáticos tranquilizaron a Jimin comentando que su actuación fue increíble. Y buenas noticias para los fans de Hyun Bin. Hyun Bin se confirma como protagonista masculino para el próximo drama de TVN, Memories of the Alhambra. El 3 de abril, TVN confirmó que Hyun Bin estará interpretando al personaje Jojin Wo. La actriz Park Shin Hye está hablando de interpretar a la protagonista femenina, pero aún no está nada confirmado para su papel, así que tendremos que esperar su confirmación. Por el momento el actor ya ha confirmado, Memories of the Alhambra representa una historia sobre los incidentes misteriosos que enfrenta Jung Ji Won, el CEO de una compañía de inversión, mientras que estaba en un antiguo albergue en España. Operado por Jung Hye Jong, el nuevo drama estará programado para salir al aire en la segunda mitad del 2018. Estén atentos para más actualizaciones. Y BTS finalmente revela por primera vez desde su debut su primer host para un drama. BTS ha revelado su host para un drama. El primer host de BTS finalmente ha llegado. El grupo de chicos cantó su primer host para el remake japonés del drama coreano Signal. El host titulado Don't Not Leave Me también está incluido en su tercer álbum japonés de BTS, Face Yourself, que fue lanzado completamente el 3 de abril. Y a continuación te dejo un fragmento de esta canción. También BTS se ubicó en el puesto número 1 en la lista mundial de álbumes en iTunes, con su tercer álbum japonés, Face Yourself. El nuevo álbum que representa una compilación de canciones de éxito de BTS en japonés y dos nuevas canciones. Que superó a los mejores artistas como Ed Sheeran, Adele y obtuvo el puesto número 1 en la lista mundial de álbumes en iTunes. Y esa es la idol que Kim Jong-un, mandatario de Corea del Norte, no pudo dejar de ver. Recientemente se realizó un concierto por La Paz, organizado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Norte. Para prevenir cualquier crisis y fomentar los lazos de amistad entre ambas naciones. Previo a las conversaciones, se llevó a cantantes tales como el grupo Red Velvet, Cheonjeon Peel, Lee Seung-hee, YB, Yoon-in, Baek Ji-young, Choi Jin-hee y Seol-hyun. Los cuales actuaron en la ciudad de Pyongyang. Según se reveló en una entrevista exclusiva, Kim Jong-un se sintió curioso sobre los artistas coreanos. Sin embargo, según declaró el Ministerio de Corea del Sur, el mandatario tuvo una idol preferida a la que no dejó de escuchar ni tampoco dejar de preguntar de ella. Kim Jong-un especialmente habló mucho sobre Baek Ji-young, desde que ella cantó con el corazón, reveló Don Hyun-won, portavoz del Ministerio. Asimismo reveló que Kim Jong-un aplaudió mucho cuando esa idol se presentó. Aunque el mandatario también prestó atención a otras idols, según dejó claro, Jung Da-hwan, Kim Jong-un mencionó la posibilidad de realizar otro concierto en Corea del Norte e invitar a Baek Ji-young. Y este acto de racismo indigna a los coreanos. El racismo es uno de los principales problemas a los que se enfrentan muchos coreanos. Aunque normalmente es cuando ellos salen del país. Sin embargo, el hecho de que haya ocurrido en su propia nación indigna a más de uno. Todo comenzó cuando en una estación de metro, tres mujeres estadounidenses comenzaron a realizar insultos racistas hacia algunos coreanos y a comportarse inapropiadamente. Cuando un hombre se les acercó a pedirles que por favor dejaran de hablar de aquel modo, una mujer le dio una cachetada. Posteriormente, las otras dos que acompañaban comenzaron a golpear al hombre. Una de ellas incluso usó un cepillo de cabello para apuñalar al hombre. Después de recuperarse, el hombre llamó a la policía. Pero las mujeres rápidamente intentaron escapar. El hombre la siguió para evitar que se dieran a la fuga. Pero cuando el policía finalmente llegó, las mujeres alegaron que él intentó tocarlas y que por eso lo golpearon. Asimismo, revelaron ser profesoras de inglés. Actualmente, el hecho está siendo investigado por la estación de policía de Anjang Dongan. Del mismo modo, ciudadanos coreanos se han manifestado en dicha estación de policía para demandar justicia debido a que esto ocurrió en su propio país. El suceso fue filmado y subido a Reddit. Por desgracia, solo se grabó la parte en la que las mujeres comentaban y filmaban coreanos para posteriormente burlarse. No hacía el momento de golpear al hombre. A razón de lo cual se esperan noticias por parte de la policía en lo que respecta al caso. Un saludo. No, 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 no. No, 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 no. Y BTS da señales de algo que podría venir para sus fans. Recientemente los chicos de BTS estrenaron su nuevo álbum Face Yourself en Japón y han conseguido estar en la cima de los charts. Dentro de los nuevos proyectos para BTS en este año está a ser la imagen de LG Electronics, quienes hace poco aseguraron estar desarrollando un nuevo modelo de celular inspirado en BTS, que estará saliendo al mercado posiblemente en la segunda mitad de este año. Sin embargo, algo que llamó más la atención de los fans es que los chicos de BTS se tiñeron el cabello de color negro para las fotos promocionales de la marca, tal como lo tenían cuando debutaron. Ello ha hecho pensar a las ARMY que los chicos están planeando alguna sorpresa especial junto a LG Electronics. Mientras tanto, Beat Hitler nos empieza a poner nuevas teorías. Y se estrena el capítulo número 3 de BTS Burn the Stage, en el cual se puede ver la vida detrás de cámaras de los chicos de BTS. En el documental se habla mucho de los problemas y más problemas que pasan los idols y también de cómo lo superan. Como por ejemplo, en este capítulo pudimos ver a Jungkook hablando de cómo los chicos lo ayudaron a superar sus penas, pues era un chico muy introvertido y le daba pena mostrar su cuerpo a los miembros. Suga también contó a la vez que chocó con un auto en su bicicleta y el auto casi le pasa por encima. Él dijo que incluso vio las ruedas del auto, pero no le contó a su agencia porque pensó que lo despedirían. Y J-Hope contó que se fue de la agencia y se despidió llorando de Jungkook, pero luego regresó porque confiaba en los miembros. Y V, Jimin y J-Hope discuten quién es el mejor bailarín. V, Jimin y J-Hope hablaron sobre sus talentos en el baile en una reciente entrevista. Los tres se elogiaron mutuamente y hablaron sobre esto. Jimin dijo, V es famoso por su carisma incluso antes de nuestro debut. Se sabe cómo hacer una buena expresión facial. Continuó, cuando se puede bailar bien, no significa que te veas bien en el escenario. Hay algunas personas que pueden bailar bien, pero no pueden cautivar a las audiencias. Pero V tiene ambas, tiene la capacidad y el aura. J-Hope estuvo de acuerdo con Jimin y dijo que las expresiones de V siempre están en el punto. En cuanto a Jimin, J-Hope dijo, Jimin baila el ritmo de la danza moderna sin problemas. Se mueve hermoso y elegante. V elogió a Jimin y dijo, puedes sentir la energía oculta de la danza de Jimin. En una canción lenta se mueve suavemente. Diferente de cuando baila canciones como Dove, estoy celoso de que tenga varias expresiones. En cuanto a J-Hope, el bailarín principal del grupo, V explicó. Él es el dios de la danza, se ve bien incluso durante los calentamientos. Jimin concluyó, J-Hope tiene la mejor técnica en equipo. Su pasión por el baile es increíble. Siempre hace su mejor esfuerzo en los ensayos y durante la presentación. Siempre da lo mejor de él. Estoy orgulloso de él. ¿Y cuál de ellos piensas que baila más perrón? Y Super Junior revela nuevo teaser de Lo Siento con Leslie Grace. El teaser en B toma el tema rojo y amarillo. Y los miembros de Super Junior revelan un poco de la coreografía y la melodía de Lo Siento. Antes de que la cámara muestre a Leslie Grace. Esta es la nueva canción de su próxima versión reempaquetada de Super Junior para su octavo álbum completo, Replay. Que será revelado el 12 de abril. A continuación te dejo un poco de este teaser. Publicaré otro video como este. Síganme en mis redes sociales que estarán en la descripción. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.